bueno está chiquitina se acaba de despertar y la voy a cambiar ahora mismo como veis mía se acaba de despertar yo también me he despertado hace un rato mirad no sé si lo podéis apreciar tengo algunas cuantas manchas en la piel y esto es desde el parto y bueno poco a poco van desapareciendo y la verdad es que la piel la tengo muchísimo mejor y bueno va a venir una matrona dentro de poquito a casa a hacerle los primeros pendientes ahí me hace mucha ilusión y le voy a poner este conjuntito que le doy su hermana y me hace muchísima ilusión porque me encantaba es este de aquí de nubecitas y es tan bonito me diréis que cosita que cosita mía mi amor y vaya cariño bonita buenos días bueno pues hoy empezamos el vlog contándoos que va a venir una matrona llamada Maite que está especializada en poner pendientes a los recién nacidos los primeros pendientes y bueno me diré que bueno que esto es una decisión muy personal la verdad es que ahora se dice mucho que no se pongan los pendientes a los bebés y todo ese tipo de cosas porque que lo elijan ellos de mayor la verdad es que a mí mi padre lo eligieron cuando yo era pequeña y no o sea me gusta que lo hayan elegido por mí porque a lo mejor luego de mayor me hubiese debido más o me hubiese dado pereza no sé pero es como lo típico y luego yo se lo pongo y cuando ella sea mayor y si decide no tenerlo que se lo quite y nada y nada más pues la verdad es que eso lo vamos a hacer ahora por la mañana bueno vamos a recoger ahora para que venga a nivel la casa limpia para que crean que somos ay no se te ve que bajita eres para que se vean vean que somos unos personas subete a la silla para que vean que somos unas personas limpias y pulcas no vamos a recoger un poquito la casa de por medio las cosas que se quedan así por la noche que ya estamos muy cansados y decimos eso lo dejamos para mañana como los platos pero se acabó de lavar yo luego queremos hacer varias cositas pero llueve a lo mejor llueve es el problema ahora chisteaba sí es un rollo este tiempo es que no se puede hacer nada yo no quiero que se vaya a trabajar nunca y yo si te sirve con fuego pero y es que encima el mes que viene pone la baja de paternidad a un mes en vez de a 15 días claro van a cambiarlo a poner un mes en vez de 15 días cosa que me parece genial claro me parece genial para los padres que van a ser para los padres que van a ser padres para los hombres que van a ser padres a partir de enero pero siempre lo he dicho he dicho que 15 días serán muy poco ¿y cómo vamos a estar 15 días? más que nada por acostumbrar por tener un periodo más de... un mes también es poco para un padre porque un padre también es necesario para la crianza de un bebé y a ver si por favor ponen 6 meses por lo menos que cubra la lactancia materna a las madres hemos pensado con chufletillas en que hoy vamos a grabar el house tour como visteis el otro día Jonathan estuvo en Ikea comprando cosas que he necesitado aunque hay todavía alguna cosilla así que nos falta pero son chorradas son menos importantes pues hemos pensado en grabar luego el house tour para que veáis un poco el antes de los hijos de la casa a veces es que no lo has visto pero digo que sí seguramente grabemos el... voy todo el día ¿verdad? manchando bueno en casa ¿sabes? en la calle me intento poner pezoneras o sea pezoneras ¿cómo se llama? bueno los discos absorbentes sí pero en casa como se se recomienda que los peches estén sin nada al aire los pechos voy todo el día chorreando libres domingos y domingas soy una central lechera pues nada la verdad es que del pecho estoy mucho mejor las cosas como son los primeros días los tenía súper duros o sea eran increíble el dolor que tenía los primeros días de la estancia suelen ser un poco más duros que lo normal y el día que me saqué leche es que me tuve que sacar porque los tenía tan duros que a la niña le costaba engancharse entonces si no me sacaba leche la niña no se podía enganchar bien es que tenía muchísimo pero ahora parece que se ha regularizado la niña ha regularizado la cantidad de leche que quiere y y mucho mejor y la verdad es que vacía los dos pechos cada vez que mama o sea la niña es súper tragona y la verdad y nada os tenemos que contar que antes de ayer estuve en el hospital sí y pensaba incluso que me quedaba ingresada tenía un miedo increíble porque tenía desde desde cuando fue desde el viernes que fue que celebró el cumpleaños era debo sí por bueno pues desde el viernes me encontraba súper mal decía yo me dije me duele todo el cuerpo estoy súper mal a ver no me dolía nada en concreto me dolía todo el cuerpo estaba fatal fatal o sea es que me costaba hasta moverme ¿verdad? y me tomé la temperatura y tenía como 38 de fiebre y nada me tomé un paracetamol digo pues esto es que voy a incubar algo que estaré mala pero al día siguiente por la noche me seguí encontrando fatal fatal y fui al baño y de repente empecé a salvar un montón pero un montón un montón un montón tenía una hemorragia increíble y dije nada me tengo que ir al hospital digo porque en el hospital cuando te vas te dan el alta te dicen si tienes fiebre hemorragia o tal vuelve al hospital y yo pensaba que pues a lo mejor es que se me había infectado algo y por eso tenía la fiebre y la hemorragia y es que tenía bueno me llevaron mis abuelos al hospital la verdad es que me entendieron súper rápido en una hora salí prácticamente y yo estaba súper preocupada porque yo había dejado comida a la pequeñita claro era el problema nosotros no hemos sido previsores en plan de comprar una lata de estas de leche artificial de fórmula por si acaso por si acaso pasa algo algo Tamara ponerse mala tan tarde no había ninguna farmacia abierta tendríamos que haber ido a una de guardia que iban a ir mis abuelos que iban a ir sus abuelos entonces yo estaba preocupado aparte por su salud evidentemente por el guau la dejan la niña tal no sé qué que allí en mi hospital si te ingresan a caso de que sea algo así muy grave o que sea algo muy contagioso te dejan ingresada con la niña y la puedes seguir dando a la estancia materna pero claro o sea como yo quiero darle la estancia materna exclusiva la verdad es que no habíamos comprado un bote por si acaso pasaba alguna emergencia o me tengo que sacar leche para dejar preparada por si acaso tienes que quedar con la niña o pasaba bueno con Martina compramos uno y no lo usamos no lo usamos y luego lo usamos ya pasados los meses le metimos la uno en vez de la bueno la uno la estuve usando hasta el año yo creo Martina si porque como decían que la uno era mejor que la dos si bueno que nos vamos del tema que fui al hospital me hicieron una ecografía me hicieron una analítica de orina salía algo de la orina abajo pero no sabía que no sé exactamente que era y luego me miraron que tenía un hematoma en el útero que medía 17 milímetros y que seguramente al hacer un esfuerzo o a lo mejor al coger al Martina o cualquier tontería hizo que sangrase en ese momento un montón bueno cualquier tontería en plan de coger cualquier cosa que no o yo y nada pues eso me pusieron una un pinchazo en el culo que era un antibiótico y nada y la fiebre pues se supone que es porque estoy mala por así decirlo pero por así decirlo no que estoy mala pero que justo de la casualidad la hemorragia y la fiebre y nosotros pensábamos que a lo mejor era una infección pero no o sea es que se me juntó las dos cosas si de eso abajo cuando da los datos y la pide la explicación me dijiste que que ellos también pensaban que no me hagan si ellos en un principio también pensaban que por lo que describía era una infección entonces bueno claro pero bueno gracias a Dios no fue eso fue que se juntaron las dos cosas y y ya está pero bueno mejor ir al hospital y salir de dudas así que nada que muchísimas gracias por todas las que os preocupasteis en en Instagram que lo puse y en Facebook que todas me escribisteis y os preocupasteis un montón pero nada que estoy ya muy bien ayer también pasó un día malucho por eso no hemos grabado estos días pero hoy estoy muchísimo mejor dime cielo existe sí ese es como muy especial una florecilla ¿verdad? una pasada a mí me gusta este este o este lo más yo me quedo con el rosita en el centro vale pues este es súper bonito y o sea cuando contratan tu servicio tú le ofreces la posibilidad de que elijan un modelo claro y una pregunta con Martina ¿en ninguna farmacia nos ponían los pendientes antes de los 2-3 meses? no de los 6 meses ahora la experiencia de las farmacias yo no la conozco ah digo pero no porque yo no he trabajado nunca en una farmacia pero es verdad que si quien lo pone es el farmacéutico no sé yo el farmacéutico qué manejo tiene si lo pone la dependienta de farmacia aún menos claro yo antes le comentaba eso a Jonathan que no me sé o sea por ejemplo a nuestra hija sí que se lo pusieron bastante bien y bastante retitos por debajo del otro pero sí que le comentaba a Jonathan que no sé qué formación tendrá un farmacéutico para ponerle pendientes yo tampoco lo que pasa que es verdad que a raíz de que varias madres tuvieron una mala experiencia bien en farmacia o bien en otros sitios pues yo decidí poner la consulta y hacerlo yo que tenía mucha experiencia hombre lo guay es también que te manejas a domicilio que muchas veces cuando son recién nacidos y sobre todo ahora que en diciembre que te da más pereza porque llueve y tal pues está genial claro es que yo decía ay y por qué y tal pero claro Tamara me dice a eso preguntamos además que mira la cuando recomiendas tú más o menos hacerlo porque claro ahora se dice que a partir de los seis meses pues yo recomiendo en el primer mes de vida a ser posible el lobulito el sistema nervioso del lobulo todavía no se ha desarrollado y lo tienen como dormido entonces el dolor es más nulo claro es que lo antiguamente aunque eso no es muy malera en el hospital te lo ponían incluso en el hospital y jae en el hospital es demasiado pronto porque a mí me gusta esperar a que el ombligo se les caiga y entonces ya estás fuera para que no juntemos cosas primero que se le caiga el cordón y luego ya ponerle los pendientitos sí pero el primer pendiente tenía seis yo seis años cuando pusiste el primer pendiente sí se lo puse a mi madre que dio un segundo agujero y la cogí yo a mi madre y le dije ya te lo pongo yo y te dejó así con seis años pobre que valiente tu madre también contiene con el propio pendiente hombre yo tengo un agujero aquí que me lo hizo mi madre igual quemó una aguja hielo en la oreja y ya la arreando y una lente me plantó porque no deja de ser una técnica de enfermería es un pinchacito hay que tener unos cuidados posteriores que luego os diré una vigilancia y si por ejemplo a veces se echa huella o lo que sea pues hay que estar pendiente recomiendo no poner el propio pendiente sino poner estos que son hipoalergélicos primero claro para que son de acero quirúrgico y están meñados en oro pero el baño de oro es leve es de 18 kilates es suave y no tiene mucha carga con lo cual es una manera de ver cómo responde Martina el lobulito de la oreja Martina si te hacen alguna consulta por supuesto ya en la misma consulta muchas veces si tienen grietas del pezón las ayudo que eso también a mí me satisface y una vez que vienen a la consulta yo ya les doy una tarjeta mía y ya creamos un vínculo que es eterno quiero decir que si hay cualquier yo soy una mujer cercana ya me veis y si ellas tienen cualquier tipo de duda o de cosa aunque no tenga que ver con los pendientes me llaman os ponen los pendientes y os resuelve dudas es perfecto porque contacta contigo por teléfono o tienes alguna página o Instagram página web y también Instagram tienes Facebook o sea que yo todo lo dejaré en la cajita de información por si queréis contactar con ella así que vamos a ver si la hermanita se despierta vamos a ver si y ¿se lo vas a poner mientras da pecho? ¿se lo vas a poner? ahora en cuanto como vosotros sois la que la conocéis lo único que tengo que hacer sin que esté en los brazos de la mami es pintarle donde queremos que quede la manera de poner los pendientes medicinales vienen en un dispositivo súper chiquitín que es de usar literal no dispara ni nada porque el disparo en los recién nacidos está contraindicado sí y luego te he traído de regalo un joyerito ¡ay qué bonito! para que luego los guardes te recuerdo si queréis hombre claro eso luego hace mucha ilusión yo es que guardo todas las cosas hasta el gorro del hospital y pone my first eating que es mis primeros pendientes ¡ay qué bonito! es súper chulo ¿eh? tiene en la cajita unas un doble tuercas por si acaso o perdiera alguna y el kit con el que le vamos a Martina ya lo ha pasado a hacer la cura ¿vale? unas gotitas eso es unas gotitas hija te vamos a poner los pendientes ¡ay qué cara! ¡ay qué bonita! mira genial ¡Hola! y tengo las orejitas preciosas que le vamos a a pintar a la hermanita a ver dónde queremos que vayan los pendientes ¿vale? Martina ¿el por eso se lo pones tú? bueno vale un poquito más a la vez y no hay que sujetarles ¿veis eso? hay que guardar el ritmo del bebé sí a mí me gusta no estoy totalmente de acuerdo además es que cuando le fuerzas o quieres que llora yo también escaparía si me esfuerzo pero para todo incluso para las fotos para todo hay que fluir fluir pues le ponemos vamos así los abre de marcha ¿no? le ponselo aquí ¿verdad? ¿qué facilito? bueno, facilito eso tiene paquete pero ¡ah! ¡ah! ¡claro! ¡dole un poquito! ¡ya! 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 ¡ay! 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 ¡genial! ¡ay! ¡ya tenemos uno! ahora se lo coloco muy bien es precioso ¿a que sí? muy bonito es muy original refleja el color mira si te das cuenta la la circonita de alrededor blanca lo que hace es que refleja el color del vestido que lleve ahora lo ves azul si la pones de verde si la pones bueno perdonar es que hemos tenido un error con la tarjeta de memoria y hemos tenido hemos perdido clips nos hemos dado cuenta ahora y no hemos podido grabar todo el rato que hemos estado con la matrona a mí me ha encantado a mí también la experiencia es súper súper buena la verdad brillante o sea que te venga a tu casa te ponga los pendientes consulte dudas encima se nota que le gusta lo que hace que se le da bien los niños y que tienen un montón de experiencia y claro y la simpatía y el transmitirte el buen rollo o tal Martina la está trastando y aún así ella no me ha quitado la sonrisa así que ha sido genial Martina está en una época en que quiere ser médico ¿sabes? sí Martina ahora mismo va a ser la doctora Serrano o Dora y miradme hoy uy oche ¿tienes un ojo abierto y otro cerrado? mi niña y ahora nos vienen a hacer fotos además a las cuatro y os voy a enseñar las cositas que nos ha dejado la matrona que no hemos podido decirosla nos ha dejado estas pegatinas unas tarjetas para darse a usar si algún conocido o algo de eso quiere pues vamos este es el joyerito que habéis visto antes de Navarro primerospendientes.com cuidado después de la puesta de los primeros pendientes ella dice que le llaman la regla del dos porque hay que hacerlo dos veces al día dos días en los dos lóbulos con dos gotas ¿sabes? entonces perfecto después de duchar y por la mañana lo haremos y todo dos 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 pues es que a Martina le tenía que haber cortado ya el flequillo hace un par de días pero entre unas cosas y otras nunca tengo siempre se me pasa siempre digo tengo que quítate el chupete quítate el telé ya ves mira ya ves a ver ¿te me ha cortado? tendré que repartarse un poquito así y quede algún pelito oye pues al final te hemos cortado el flequillo súper rápido ¿eh? ahora te cepillas los dientes ¿te quieres cepillar los dientes mientras rey? espera a ver la puerta hacia la mar la puerta hacia la mar tendría dos por si acaso ¿vale? toma bueno cuchuletillas me he arreglado porque ahora va a venir Ara que es la chica que nos hizo las fotos en las 37 semanas de embarazo también nos la hizo en el hospital y ahora va a hacer unas fotitos a Martina y a Mía a ver si Mía se deja porque me ha dicho bueno si no se deja pues lo intentamos otro día y no pasa absolutamente nada aparte de que me quería traer unas cositas y bueno pues es una chica súper maja y encantadora y la verdad es que estamos encantadas de que nos haga ella las fotos aparte las fotos que nos ha ido haciendo las hemos ido poniendo en el salón porque han quedado preciosas y la verdad es que tiene un trabajazo la chica increíble aparte siempre te entrega un montón de fotos pues mirad le he puesto esta camisa negra por debajo este jerseycito que me encanta que me lo compré en el embarazo y la verdad es que lo estoy dando muchísimo uso en color burdeo no sé pero me encanta este color y estos pantalones chicas que bueno aunque sigo teniendo chichillas obviamente que son de antes de quedarme embarazada y ya me suben pero vamos estoy encantada con la recuperación que estoy teniendo y bueno la verdad es que yo me veo bien o sea para llevar menos de dos semanas posparto me veo muy bien y nada pues así me encuentro en esta segunda semana posparto la verdad es que yo me encuentro muy bien estoy genial siento que estoy teniendo una recuperación muy buena si no llega a ser por el hematoma este que me hizo que tuviese esa pequeña hemorragia pero yo apenas subí peso durante el embarazo al final del embarazo cogí como ocho o nueve kilos que está bastante bien y luego pues al nacer la bebé entre la bolsa la retención de líquidos la placenta la niña y todo se baja muy rápido la primera semana luego pues te vas estabilizando y luego ya pues lo que te queda ya te tienes que esforzar más y bueno hacer ejercicio y una dieta pues de dieta una dieta más saludable también es verdad que dicen que dando el pecho una se recupera antes pierde la tripa antes va recuperando su peso antes queda de venir ahora a hacernos la fotito no creo que ya tarde mucho porque nos dijo sobre las cuatro, cuatro y cuarto y son y veinte no, viene y veinte si, ¿nos la ha puesto? si vale bueno no pasa nada la perdonemos ¿está dormidita? ten cuidadito ten cuidadito ten cuidadito era un besito los pendientes que le han puesto mira ahora vamos a abrir mira aquí abajo ¿sí? mira ahora vale ¿nos habéis llamado vosotros? sí me he puesto la puerta ah, vale así es por probar hola tienes que estar cansados de vernos hola es la princesa bueno, bueno qué maleta ¿te vienes a vivir aquí? sí, sí yo vengo así de sencilla tenemos un pa' cama Ana, mira qué chulo las muselinas no me acuerdo cuál te trajo así que me ha dado un pack y bueno si tienes algo repetido mira no la ha traído de mi muselina que ya hemos colaborado en otras ocasiones con ella y es súper maja la verdad súper encantadora y tiene una web chulísima con cositas de bebé nos ha traído Ara que también trabaja con ella es la que hace es la que hace en la foto o sea mira qué chulo esta sí que no la teníamos son iguales es genial no, no lo teníamos estos son iguales para que vayas uno tú y otra bebé el que acabamos de comer ¿no? mía este es el pequeño no Martina este es el grande mis papas son lo más mis papis son lo más esta no la tenemos mi papá no lo teníamos no lo teníamos Se nos ha ido la luz, ¿eh? Como siempre contigo Hemos tenido un problema y es que Mía está como un buguito De repente Y nos ha dejado hacer las fotos Y llevamos desde las 4 y ya como anochece Tan pronto pues... Sí que será a las 5 y media Además es que hay que ver a Martina como está Queríamos hacer las fotos juntas Pero no ha habido manera Entonces pues la pobre le vamos a hacer venir otro día Para que nos haga la foto De verdad me quedo aquí Pero bueno, pobrecilla Qué paciencia Bueno, pues nada Os dejo el link de la cajita de información Como siempre por si queréis contactar con ella Y recordad que tenéis 10 euros Si voy de parte mía Claro, es decir Pero recordad, si no digáis solamente Voy de parte de Tamara No, es decir Voy de parte de Tamara 10 euros Aparte la chica Siempre entrega un montón de fotos Es súper atenta Muy cariñosa con los niños Así que yo la recomiendo A ver ¿Qué estás haciendo? Juan, qué tal ¿Cuál es tu experiencia como padre de...? Bueno, esto ya lo habréis visto Tampoco lo voy a poner Mía ha hizo valeta Y a Martina la tengo ya bañada ¿Estás bañado? Mañana vas a la revisión ¿El muñeco? Joder, si le he secado yo Y todo el muñeco Ah, se ha dejado de mear Por fin ese muñeco Oy, 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 oy ¿Le quieres? A ese muñeco hay que vestirle No ¿Dónde está la ropa? No Bueno, y ahí ya está El cubo preparado para Mía Que voy a recoger esto Que lo tengo todo Empantanado Porque que voy a bañar a Martina Ahí está la toalla de Martina Las cosas de Martina Traigo las cosas de Mía Preparado la toalla de Mía Y La baño Y luego me voy a bañar yo Las cosas son así de claras Voy a preguntar a Tamara ¿Cuánto te queda más o menos, Kari? Nada Pues entonces lo he dicho Baño a Mía Le damos la cena A la gordita esta de aquí Después de bañar a Mía Y así mientras ella va cenando Mía Si quiere pecho, pues pecho Pero ya Tamara se tiene que dar con Martina Pediendo de que cene Me ducho Y la Mía en brazos De la mamá No tengo luz O donde ella quiera Y luego cenamos Este amarillo Así es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!